Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Bueno y estamos de vuelta en este espacio A Primera Hora. Y A Primera Hora nos visita en la entrevista central del día de hoy Don Manolo Pichardo, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo y una persona muy cercana a este espacio que siempre nos ha apoyado. Bienvenido Don Manolo. Consultor de este espacio, buenos días Manolo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes y su público. Claro que sí. Manolo, directo al grano con el tema principal de esta semana. Elecciones en Estados Unidos. ¿Le conviene a Estados Unidos que haya ganado Trump o no? Es una pregunta muy difícil. ¿Difícil? Sí, sí. Es difícil porque Estados Unidos tiene una situación bastante compleja actualmente, interna, y externa. Los retos internos tienen que ver con una sociedad que está, como yo digo, bastante fracturada, dividida, enfrentada y que además tiene desafíos importantes como recuperar su economía. Yo digo que quien ganó las elecciones fueron los números económicos, porque mientras los datos oficiales hablaban de una inflación de un 2%, la inflación subyacente era de un 7%. Entonces a ti te dicen una cosa, pero cuando tú vas a comprar es otra. Y eso le golpeó a la gente mucho y decidió votar por Trump. Otros temas que no eran de gran impacto, pero también incidieron y ustedes se llevarán una sorpresa, que si no es que lo saben, es el tema migratorio. Por lo siguiente, no solamente el estadounidense originario, para decirlo de alguna manera, porque los originarios son otros, son los pueblos indígenas, pero ese caucásico, sajón tradicional que está en contra de la migración le dio su voto a Trump. Pero lo extraño es que los migrantes que tienen un tiempo allá, también se oponen a la migración. Es como cuando tú tienes el bote lleno de gente que se quiere ir y tú no quieres que otros más que se quieran salvar y se metan al bote porque se hunden. Entonces eso también tuvo su impacto, ¿no? Pero, ¿qué le conviene a Estados Unidos? Yo no sé, porque lo que plantea el presidente Trump, el presidente electo, es un desmonte de los impuestos, de los que más ganan. ¿Podrás recuperar la economía desmontando los impuestos de los que más ganan? ¿Esa experiencia ha funcionado en otros países? Yo no creo. En Argentina hay un caos, precisamente por medidas de esta naturaleza. Y eso es una corriente ahora que anda en el mundo. Está Víctor Orbán, está Milley, en fin, y esta corriente de libertarios que lo que pretende es achicar al Estado, hacerlo lo más pequeño posible, desmontar todos los programas de carácter social y dejar al desamparo. Es como una reedición de las políticas neoliberales que impulsó Ronald Reagan una vez. ¿Y cuál fue la experiencia del desmonte de ese estado de bienestar en Estados Unidos cuando Reagan inició y junto con la Thatcher promovieron aquellas políticas del consenso de Washington? Bueno, lo que ha ocurrido hoy. Lo que ha ocurrido hoy, o sea, se ha precarizado el empleo en los Estados Unidos, ha incrementado la pobreza. La brecha entre ricos y pobres se ha aumentado. O sea, menos gente tiene más dinero y más gente tiene menos. Entonces, son retos que tiene Trump que yo no creo, a mi entender, que se puedan enfrentar achicando al Estado y dejando al desamparo a los más vulnerables. Porque no ha resultado así. Cuando se implementaron las políticas neoliberales, lo que hicieron fue dejar desprotegidos aquellos y los que ganaron dinero no es verdad que provocaron un efecto derrame. No lo provocaron. Y por lo tanto, esas políticas recientemente fallaron. Reeditarlas de nuevo es pronosticar que fracasarán. Entonces, yo no veo cómo enfrentará con éxito eso si ese es su criterio, si esa es la forma en que va a gobernar. Eso por un lado. Por otro lado, tiene el reto de un país en declive, un país que tuvo el control hegemónico del planeta a partir del derrumbe del muro berlinés, pero que hoy día ya no es así. Hay fuerzas emergentes que desafían su hegemonía. Ahí están los BRICS y entre los BRICS está China, que es el líder de ese grupo, por su importancia económica. Está Rusia, que está jugando un papel importante hoy en el reordenamiento global, sobre todo después de la guerra en Irak, que al contrario a lo que creían, ha fortalecido la economía rusa, ha desplazado Japón. Y ha debilitado las economías europeas, debilitado al extremo de que Europa se está desindustrializando. Y Alemania, que era el motor económico de la Unión Europea, es ahora el país que está en mayores apuros. Y el país, diríamos, menos industrializado, el que tenía más problemas en el término de aportar al PIB, a la Unión Europea, que es España, ahora se ha convertido con su economía de postre en el pilar fundamental de la economía. O sea, eso le dice a uno lo mal que está Europa, después de todas estas cuestiones que han ocurrido. Entonces viene Trump, que tuvo problemas con Europa, y ya había a Von der Leyen ayer diciendo que tiene miedo por el triunfo de Trump. Porque Trump ahora viene a decir y a repetir lo que hizo en su primera gestión, que ellos que paguen la OTAN, que aporten más a la OTAN. Y va a poner aranceles. Y también viene la guerra de aranceles con China. Entonces, habría que ver cómo, en medio de toda esta situación interna y externa, pudiera manejarse, pudiera Donald Trump gestionar estas crisis, tanto internas como a nivel externo. Brevemente, dos temas relacionados a Estados Unidos para luego venir a lo local. Dice Donald Trump que él va a acabar con la guerra. Dentro de su experiencia geopolítica, ¿qué pudiera hacer Donald Trump, desde su rol como presidente de los Estados Unidos, para acabar la guerra? Y finalmente, ¿eso a quién beneficiaría? Y también hablábamos de la declaración que emitía Bernie Sanders sobre las elecciones, con una crítica al Partido Demócrata, indicando que ese Partido Demócrata, que se olvidó de las clases trabajadoras, esa clase trabajadora ya se olvidó del Partido Demócrata. Y por eso se vio un desplazamiento del voto de la renta media-baja hacia el Partido Republicano, en la figura de Donald Trump. Bueno, la primera pregunta, perdón. Trump decía que él iba a acabar la guerra tan pronto asumiera la presidencia. ¿Cómo se podría hacer eso? Mira, Trump demostró que sí, que no es una persona proclive a la guerra. De hecho, él sacó las tropas de Afganistán, la intervención militar más larga de los Estados Unidos. La sacó, inició el proceso de salida. Él inició las negociaciones para que salieran, aunque no salieron en su administración, él inició el proceso de la salida de las tropas de los Estados Unidos. Él tiene problemas con los halcones, porque él no ha mirado la guerra. Y los halcones están en todos los gobiernos, pero él es un outsider. Él no es de la democratura. Y entonces, ni de su partido, ni del país. Y entonces, él tiene una visión diferente. Él entiende, hay dos visiones en Estados Unidos. Hay una visión, que es la de él, que entiende que para volver a ser grande y poderoso Estados Unidos, hay que primero recuperar su economía, recuperar la industria, porque es un país desindustrializado. Y la fortaleza interna es que le dará fortaleza externa. Hay otra corriente que no cree eso, que ve el declive, ¿no? Y entonces, provoca guerra para demostrar que Estados Unidos sigue siendo poderoso. Que me parece que es un camino equivocado. Pero esas dos corrientes se enfrentan. Por lo tanto, Trump, yo creo que sí, que va a tratar de terminar la guerra en Irak. Pero creo que en Gaza terminará la guerra de otra manera. En Irak, perdón, en Ucrania, tratará de terminarla con una negociación. Pero yo tengo la impresión, por sus declaraciones anteriores y sus compromisos con los judíos estadounidenses, comprometidos con la situación en Gaza, es que él allí pretenderá terminarla con una embestida aniquiladora en Palestina. Esa es la impresión que yo tengo. Ojalá y no sea así, porque ya lo que está pasando en Gaza es una tragedia y un genocidio parecido a lo que ocurrió en el holocausto. O sea, los israelíes están haciéndole lo mismo a los palestinos que le hicieron a ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo una pregunta. Usted sabe que usted está en un congreso, el segundo congreso de la fuerza del pueblo. Sé que usted tiene sus aspiraciones. Y he notado en los últimos... Sí, sí. Ya, ya es oficial. Yo sé que él tiene sus aspiraciones por ahí. Vamos a ver si él se atreve a hablar, porque como ahí está prohibido hablar de aspiraciones... No, no, no. ¿Te crees que está prohibido? No, no, no. Déjame corregir antes que... Ahí. Dijiste, ahí está prohibido hablar. No, la fuerza del pueblo no está prohibido nada. Lo que pasa es que tenemos un reglamento. Nosotros tenemos un congreso dividido en tres etapas y con dos nombres. La primera etapa del congreso fue la de saneamiento de nuestro padrón y evaluación de nuestro proceso político en los cinco años. Esa es la primera etapa que ya prácticamente está concluida. Una segunda etapa es la conformación de las metas temáticas para discutir los temas que marcan la dinámica y la vida interna del partido. O sea, una mesa temática para estatutos, una mesa temática para política nacional, para política internacional, medio ambiente, en fin, son... 21 mesas temáticas. Bueno, esa es la segunda parte del congreso que hemos llamado Franklin Almeida, ¿no? Luego, concluido esta primera parte del congreso, donde ya tengamos todas nuestras normas internas readecuadas, ¿verdad? Entonces viene una tercera parte que le hemos denominado el congreso elector Manolo Tavares Justo. ¿Por qué no queremos hacer proselitismo abierto ahora? Bueno, porque estamos inmersos en la discusión de los temas partidarios. Si mezclamos la discusión de las mesas temáticas, entonces no tendrá la calidad que nosotros esperamos. Tenemos que concentrarnos en la discusión del partido que queremos, el partido a que aspiramos. Concluido eso, entonces vamos al congreso elector, ¿verdad? Y ya todo el mundo... Pero son las normas internas. Y se tomaron de manera democrática en un evento de nuestro... Al abrirse el congreso, se tomó esa decisión por voto prácticamente unánime del partido. Entonces, terminado eso, vamos a la elección. ¿Quiénes se van a elegir? Se va a elegir el presidente del partido, secretario general, vicepresidente del partido. Todos los compañeros que tienen responsabilidades de dirección en el partido serán sometidos al escrutinio de la base de nuestra organización. En ese momento, entonces yo tendré la oportunidad, porque ahora no puedo decir que andamos en un proyecto para la secretaría general, pero en ese momento ya podré venir aquí para que nosotros podamos dialogar sobre ese tema. Ahora, antes de que... A mí me ha terminado la pregunta. Sí, no, pero precisamente en esa... Perdóname, Gustavo. Pero, ¿estarías tú interesado, Manolo, en una secretaría general, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo? ¿Te gustaría? Bueno, mira, debo decir aquí que hace un tiempo me visitó un compañero llamado Girbrani Medina de Aso, un joven de la juventud del partido, y fue a decirme que yo debería ser el secretario general del partido. Bueno, y me sorprendió, ¿no? Eso, en mi oficina. Luego me olvidé de eso y él posteó en ex eso. Dijo que yo debería ser... Y eso corrió mucho. Luego vi que lo publicó un periódico, lo publicó otro. Y corrió. Y llegó aquí, por eso preguntamos si es que hay un interés de Manolo Pichardo a la secretaría general. Luego compañeros me visitaron y eso. Y no lo puedo... Es que no puedo hablar, pero le he dicho que sí. Entonces... Oficialmente ya no dijo sí. Entonces, les he dicho a todos que sí. Pero por el momento no hemos estructurado todavía ni equipo ni nada porque estamos concentrados en estas dos etapas del Congreso Franklin Almeida. Pero, ¿qué condiciones usted cree que debe de tener la persona que asuma como secretario general de la presidencia? Cuando vayamos a hablar de eso, cuando nos toque, que podamos ya entrar en materia... Entonces, nosotros hablaremos de eso. Ajá. Pero la gente tiene una idea. Cercano. La gente tiene una idea de cuál es el papel que debe desempeñar un secretario general de un partido con vocación de poder. O sea, lo dejo ahí. ¿Qué secretario general necesita un partido con vocación de poder? Luego lo vamos a discutir en la otra etapa. Están saliendo unos ruidos en ese mismo sentido de que dentro de la fuerza del pueblo dicen personas que el Congreso está paralizado, que no se está en movimiento y que no se están haciendo los procesos del lugar. Eso salió inclusive en la prensa nacional, en el Caribe. La compañera Janensia Espinal estuvo hablando sobre ese tema. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hay opiniones diversas. Ayer yo estaba en una reunión del Congreso. Ayer hubo como siete reuniones de mesas temáticas. Mañana hay reuniones de mesas temáticas. Mañana empiezan a elegirse los bufetes directivos. Pero el partido ya se estuvo moviendo en asambleas para verificar el padrón, o sea, asamblea a nivel nacional. Lo que pasa es que los compañeros quieren, algunos compañeros quieren que el Congreso vaya más rápido. Pero el Congreso tiene su ritmo. Tú eres del PLD. Yo estuve en el PLD muchos años. Los Congresos duraban siete y ocho meses en el PLD. Si tú quieres hacer algo bien hecho, tú tienes que tomarte tu tiempo, ¿no? El primer Congreso nos tomó un tiempo. Lo hicimos también en medio de una crisis pandémica. Fue de manera virtual prácticamente. Este es de manera presencial. Y en la dinámica se presentan cuestiones que retrasan o que adelantan el proceso. Y uno tiene que tener la paciencia, los cuidados, para que tengamos un Congreso exitoso, como yo creo. A los compañeros que no se desesperen. Estamos trabajando, ¿verdad? Cuando terminemos este... Porque los compañeros lo que quieren es que nosotros nos metamos ya en la etapa electiva. Yo sé que es eso. Pero hay tiempo. No se preocupen. Que eso viene. Don Manolo, ¿qué opinión le merece, ya que usted mencionó la parte del PLD, ese Congreso que realizó el PLD, las autoridades que fueron electas? Y si ve esta nueva directiva del PLD más cercana a que pueda mañana haber un acuerdo Fuerza del Pueblo PLD ya a nivel más profundo que permita que la oposición vaya unida de cara al proceso del 28. Si yo fuera un analista independiente, porque soy periodista también, yo empezara a evaluar el proceso de esa organización política. Pero soy político, soy de un partido político y cualquier cosa que yo diga puede interpretarse como contaminada, ¿verdad? Entonces prefiero no evaluar el proceso que vivió esa organización política. Con relación a si pudiéramos mañana llegar a acuerdos, todo es posible en política. Yo recuerdo que nadie pensó jamás en una alianza entre el doctor Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, dado el antagonismo que hubo entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista. De hecho, en el 1990 hubo una crisis postelectoral, luego que nosotros como peleadistas acusáramos al doctor Joaquín Balaguer de haber hecho un fraude electoral para quedarse. De lo que tenemos pruebas, ¿no? Pero luego de eso y de esa crisis postelectoral que casi llega a una guerra civil, casi. Y que el profesor Van Bosch le devolviera unas condecoraciones al doctor Joaquín Balaguer, incluso rompiera prácticamente sus relaciones personales. En el 1996, para la segunda vuelta, estaba Van Bosch, Balaguer y Leonel en el medio, ambos levantándole la mano para lograr el triunfo que llevó al PLD al poder precisamente ese año, en junio de 1996. O sea, todo es posible en política. Por eso, yo soy de los que creen que nunca las confrontaciones políticas lleven de llevarse al plano personal. Nunca deben llevarse al plano personal. Yo tengo diferencias políticas. Yo puedo tener diferencias en cómo gestiona Luis Abinader el gobierno, que lo está haciendo bastante mal. Y cómo ve este gobierno, con varios, con muchos escándalos de corrupción y que parece una piñata, parece que se desató la piñata. Porque ahí veo un escándalo sobre alquileres de uno de las marchas verdes, de los impolutos, de los más serios de la bolita del mundo. Entonces, ahora está involucrado en escándalos de corrupción. Pero ahí veo ahora el de pasaporte también, otro escándalo de corrupción. Pero entonces, la institución encargada de velar por la ética del gobierno también tiene otro escándalo. Entonces, ¿quién vela por quién? Entonces, hay una piñata ahí donde todo el mundo tiene un palo, ¿no? Tiene un palo para golpearla. Y hay una situación de desajuste en todos los órdenes. Un gobierno que parece un gallinero, ¿verdad? Una competencia por quien ponga el huevo más grande toda la semana. Un huevo ahora, otro huevo después. Entonces, viven tomando decisiones erráticas, luego se devuelven. No hay una decisión que toma el gobierno que luego no tenga que rectificar. Porque además tienen un problema de arrogancia, de petulancia, porque no han sido capaces de tomar el diálogo como camino para discutir las políticas que van a implementar. Una reforma constitucional que le hicieron ellos. Que no hay ninguna reforma constitucional. Y es una mentira. Porque el primero dice el presidente de la república, que él se va a prohibir la reelección. Pero está prohibida. Eso es como un juego de muchachos. ¿No? Y como que somos tontos todos. Ah, yo me voy a prohibir. Pero estaba prohibida. Está prohibida la constitución del 2010. Luego dice... Bueno, también otra de las motivaciones para la reforma constitucional es que el jefe de la justicia del gobierno, el procurador general de la república, no lo puede nombrar el gobierno. Pero luego, entonces, en la constitución, la nombre del gobierno, el presidente, el ejecutivo. Entonces, todo es como un tijimo, como una chercha, como que el Estado no es algo serio. Y, entonces, ¿qué quedará como legado? ¿Eh? Bueno, que manosearon la constitución y que no fue nada serio. Y lo que él pretendió que fuera un legado es como una especie de acto ridículo, ¿verdad? En que incurrió y en el que no consultó a nadie y en el que agarró su mayoría para aplastar al país, ni siquiera a los partidos de oposición. Entonces, luego viene la reforma fiscal. No habla con nadie, con su arrogancia, el gobierno, el presidente Abinadero, que es mi amigo y le tengo afecto, no es personal. Gracias a Dios. Y, entonces, decide con un grupo de personas que no midieron el impacto político, el impacto social que podría tener una medida o una propuesta de esa naturaleza, ¿verdad? Y, entonces, tiene que retirarla porque el pueblo se empodera. El pueblo sale a las calles, ¿no? Primero, la fuerza del pueblo sale y desnuda la reforma fiscal. Y, entonces, luego empieza la sociedad civil, empieza el pueblo dominicano a protestar. Tuvo que retirarla. Ahora viene con otra cosa. ¿Cuál? Que es la entrega de territorio marítimo al reino de los países más. Que tengo esa pregunta para ti porque te vi el día que usted estaba haciendo la rueda de prensa en el Congreso y quiero saber porque viste las declaraciones del canciller, donde él dice que no perdimos, sino que ganamos, Mar. 11 millas náuticas, si no me equivoco, dice que ganamos con ese acuerdo. Entonces, explícanos un poquito. Y decíamos aquí, tenemos que traer a Manolo Pichardo, que estuvo encabezando esa rueda de prensa en el Congreso, que nos diga qué es lo que está pasando porque el canciller tuvo que salir a dar unas declaraciones. Mira, lo que pasa es que... ¿Está República Dominicana realizando un acuerdo para ceder su espacio de territorio marítimo a Países Bajos? Mira, lo que pasa es que este gobierno cree que manipulando y mintiendo le va a resultar como antes. Que mentía y tenía repetidoras por todas partes. ¿Ya no? Repetidoras... No, ya no. Porque la gente se cansa. Entonces, las repetidoras pierden el prestigio. La gente se va dando cuenta con un repetidor y la gente se va mudando. Si yo estoy en la televisión y veo un repetidor, ¿qué hago? Con el tiempo yo me mudo. La gente se está mudando porque esa gente está perdiendo el prestigio. ¿Qué es lo que pasa con esa afirmación del canciller? ...de prensa. Él lo dice. Por lo tanto, esas 11 millas náuticas no son el producto de una negociación con Países Bajos. Son el producto de una verificación del dato. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, en ese acuerdo, el Estado Dominicano no reconoce que nosotros somos un Estado archipelágico. Entonces, ¿cómo nos afecta no ser un Estado archipelágico? Bueno, es que cuando tú no eres Estado archipelágico, la línea base para tú definir hacia dónde se extiende el mar territorial es distinto a cuando tú eres un país archipelágico, un país archipiélago. La línea base, si la República Dominicana no es país archipelágico, es la isla mayor, ¿no? La isla mayor. Esa es la base. Porque si somos un Estado archipelágico, la base es la mayor protuberancia que hay después de la isla. Porque nosotros tenemos más de 150 callos, islotes y eso. Entonces, la más lejana de esa es la base, ¿no? De donde tú tienes que medir la extensión del mar territorial. No se reconoció que éramos un país... O sea, nos dejan fuera de ese concepto. Claro, pero esa definición de que somos Estado archipelágico lo reconocen los organismos internacionales. ¿Entonces de dónde saque el canciller? Porque el propio Estado no lo reconoce si él es el Estado dominicano, el representante del Estado dominicano. Pero el Estado dominicano obvió, ignoró... Lo ignoró. O dijo que no. Lo ignoró. Y entonces, para este acuerdo, usan como referencia dos acuerdos marítimos. Uno de Venezuela, de Colombia, de 1978, y uno de Venezuela en 1979. Esos acuerdos se hicieron sobre la base, y aquí lo quiero explicar, de la equidistancia. O sea, el punto medio que hay para definir el mar territorial de cada... de los países que están uno frente al otro. Y defendieron eso, que la equidistancia fue lo que primó ese criterio para los acuerdos entre esos países y los países bajos, las islas neerlandesas, y Colombia y Venezuela. Pero resulta que cuando esos acuerdos se hicieron, no existía la Convención del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece, del cual nosotros somos signatarios, que los países pudieran negociar, o bajo el criterio de equidistancia, o bajo el criterio de equidad. Y nosotros, al firmar el convenio, privilegiamos el criterio de equidad que el canciller y los negociadores no tomaron en cuenta, según su propia declaración en la rueda de prensa. Entonces, yo tengo una pregunta en ese sentido. ¿Por qué el gobierno sigue defendiendo esto? ¿Por qué el Tribunal Constitucional también le da favor de causa? ¿Qué hay ahí adentro? Porque lo que quiero saber es qué nosotros estamos perdiendo y por qué todo el mundo está dándole legalmente, o sea, el oficialismo está favoreciendo esto. Lo primero es que hay que ver cómo se manejó en el Tribunal Constitucional el proyecto, el convenio. Hoy, hubo voces disidentes o votos disidentes que fueron ponderados, argumentados, ¿verdad? Con argumentos muy sólidos sobre la base del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Prácticamente todos los votos disidentes y salvados coinciden en que se viola la Constitución de la República. Ahora, oye, qué curioso, ¿quiénes votan a favor? Votan a favor los que entraron ahora, que fueron escogidos en el Consejo Nacional de la Magistratura que lideró Luis Abinader. Oh, pero qué raro. ¿Y por qué no hay de los que puso ahí Luis Abinader que votan de una manera y por qué no hay de los antiguos que votan de otra? ¿Por qué no fue diversa la votación? No, los antiguos se apegaron a la Constitución, defendieron la soberanía nacional, la integridad territorial de la República Dominicana. Los que puso Luis Abinader entonces defendieron el convenio que está promoviendo este gobierno. Pero Manuel Bonelli votó disidente. Manuel Bonelli votó diferente. A Mauri Reyes votó diferente. Claro, ¿por qué? Votó salvado. ¿Por qué? Que dijo que era de acuerdo a la Constitución, pero entendía... Claro, porque se quiso curar en términos históricos para no embarrarse con eso. Pero entonces el presidente Abinader no tendría que curar. Se quiso curar, se quiso curar. Pero ¿qué hay en el fondo de esto? ¿Qué hay? Porque ninguno de ellos, aunque salvaron su voto, digo, bueno, presidente, yo está bien, yo voy a cumplir con lo que usted dice, pero yo tengo que cuidar mi prestigio profesional, mi integridad como profesional, y yo entonces hago un voto salvado. Lo que uno interpreta, y en eso voy a ser muy atrevido, es que lo que se ha pretendido con estos jueces que han entrado es instrumentalizar el Tribunal Constitucional, politizar el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que todo el mundo reconoce antes de la salida de Milton Ray Guevara, que fue un Tribunal Constitucional respetado, no importa el partido que fuera, fue respetado esta decisión, dice que ese Tribunal Constitucional pierde prestigio, pierde prestigio, porque uno lo ve, la población lo ve, la ciudadanía lo ve, como un instrumento político al servicio de quien nombró los últimos jueces que están ahí. Don Manolo, un último mensaje a esa dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que se siente como mencionaba el compañero Gustavo, ya quiere que empiece la campaña, quiere mencionar el nombre de su candidato a la Secretaría General, para que quizás aguarde y espere ese momento para que diga, mira, Manolo es mi candidato, otra persona es mi candidato a la Secretaría General. Me parece que yo tengo simpatía aquí. Mira, estás haciendo campaña, Manolo. Mira, tú sabes que yo creo que la ansiedad que tienen los compañeros es comprensible, porque no solamente porque quieren ya el Congreso Elector, sino porque sienten que durante tanto tiempo inmersos en este proceso de Congreso nos distrae de hacer las labores de oposición, porque lo he escuchado mucho, es que tenemos que salir a la calle, tenemos que terminar el Congreso, para iniciar nuestra labor de oposición. Yo lo que les pido, les digo a los compañeros, tengamos paciencia y en lo que vamos nosotros manejando el Congreso, inmersos en este Congreso, hagamos oposición, yo estoy haciendo oposición aquí y tengo también reuniones de compromisos con el Congreso del partido. O sea, podemos combinar ambas cosas, trabajar en el Congreso y hacer la labor de opositores. Bueno, agradecerle a don Manolo Pichardo de habernos acompañado el día de hoy y a todo el público televidente. Se despide esta primera parte del programa, pero viene por ahí a primera hora joven, más joven que nosotros, porque estamos siendo jóvenes, con muchos temas interesantes de los cuales le vendrán a conversar. Nos vemos. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.